Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, dijo durante una eucaristiana basílica santuario de Nuestra Señora de la Caridad, que en Cuba había mucha familia sufriendo por la represión que exató el gobierno de la isla. Tras las protestas del 11 de julio del 2021, el líder religioso elevó el pasado domingo una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre, en la que pidió por la hermandad de los cubanos y por los cambios que necesita el país para que el pueblo se sienta seguro y dueño de su propia tierra. Constitución cubana incumple garantías de libertad religiosa, según informe. La Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos realizó una encuesta en la que participaron 56 líderes religiosos cubanos, 21 de ellos afirmaron que sufren actos de represión mensualmente o incluso semanales que incumplen amenazas, violencias, detenciones y actos de repudio. Autoridades de la provincia de Camagüey promueven el uso del barro como solución ante escasez de materiales de la construcción para programas de viviendas para personas afectadas por los ciclones, madres de más de tres hijos y casos críticos sociales. El gobierno cubano presentó un anteproyecto de ley que regula los contenidos que publican los medios de comunicación en la isla. El documento solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de comunicación del país, tal como lo indica la actual constitución cubana. En el texto se reafirma que los medios nacionales son propiedad socialista y destacan que no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El anteproyecto tiene 69 artículos y uno de ellos prohíbe el empleo de contenidos para hacer propaganda a favor de la guerra en un estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos con el objetivo de desestabilizar el estado socialista de derecho. Internacional liberal alertó que Cuba está al borde del colapso total. La internacional liberal alertó que Cuba está al borde del colapso y condenó las prácticas totalitarias de su dictadura militar, que sigue castigando casi toda la forma de disidencia y critica en el informe final de sus 63 congresos celebrado recientemente en Bulgaria.